Hola amiguita, el amor a la, el amor a la, dile que de que país eres, dile háblale, para el calama. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Y lo voy a decir a ella. Dice, deja de grabar. Él es la mujer de mi vida. Y agarra esta rosita, este aprecio de amor y cariño. Tranquilo, dice. No te pongas nervioso. ¡Te amo! Decís todo. ¿Ha visto cómo ha visto su carita, cómo se la ha movido? Ese es el amor. Ella nunca se va a olvidar lo que tú le vas a decir, porque ella se va a sentir protegida. Dice, deja el celular. Ahora tú le vas a decir a Licea unas palabras hermosas. Yo le estoy diciendo a mi manera. Ahora tú habla a tu manera. Háblale. Cómo te conociste. Cómo te lo viste. Por acá. Bacán. Ya, ok. Tú tienes algo que decirle a esta mujer. Tengo algo que decirle. Una historia que contar. Tengo algo que decirle. Tengo algo que decirle a esta mujer y la música suena así. Despacito nomás. Despacito. El mito es tuyo. Hala emocional a esta mujer. Que se sienta bien contigo. El mito es tuyo. Buenas tardes a todos los caballeros. Hoy le dedicaré unas hermosas palabras a mi señorita. Bueno, la conocí en una reunión. Gracias a una mía. Bueno, fue la dicha que me hizo conocerla. Le hice llegar a mi vida. Me siento muy feliz de que haya llegado. Bueno, le dice. Tengo muchas cosas que decirte, pero no me sobraría el tiempo. Le dice. Quiero decirte que te amo. Y gracias por llegar a mi vida. Estamos demasiado iniciados. El mundo es una ponche de su madre. Este muchacho causa. Te felicito, hermano. Les voy a preguntar a Lice. Lice, ¿qué opina de este muchacho? De las palabras que te dijo. Que me agradaron muchas palabras. ¿Estás emocionado? Sí. Has querido llorar, señorita. Mira, yo te digo una cosa. A mí me gustó esas palabras que dice este muchacho. Me sentí emocionado como ser humano. Soy hombre. Y me gustó estas palabras. Qué lindo lo has hecho, causa. Hoy día lo justo, ¿no? Lo justo hoy día. Causa, le has hecho unas palabras bonitas. Sí o no, batería. Lo justo o no. Al aire, mamita. Qué paga mierda. ¿Tú entendés lo que todos nosotros lo que hemos hablado, chinito? ¿Tú entendés? Sí. ¿Qué opinas, amiguito? ¿Cómo lo has dicho? Sí. ¿Chique? Sí. Sí, sí. Sí. Chico, caramba. Él le ha cargado una loncita. Le ha dicho a la chica que la ama. Sí. Sí, mierda. Chiquito, tú puedes decirle una palabra a la chica en tu yema. Esta loncita le vas a decirle a ella, ¿no? Le vas a decirle que tú le amas, le quedes de mentira nomás, porque se enamorado está ahí, ¿no? ¿Puedes decirle una palabra bonita, chiquito? Enamórala, enamórala. Habla, habla. Hola, amiguita, enamórala, enamórala, dile de qué país eres, dile, háblale, peca la mamá. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres, dile? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De su casa, eh. Dile, dile. ¿De qué lugar? ¿Dónde vive? ¿De qué? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos tienes? 17 años tiene. ¿Tiene novia? ¿Novio? ¿Tiene novio? Chino, te cagó, te cagó. Dile si tú puedes bailar con ella. ¿La comeda? ¿Bailar con ella? ¿Balá con ella? Conmigo, yo soy gay, dile. Conmigo, yo soy gay, dile. Conmigo, yo soy gay, dile. Yo voy a hacer baile, ¿ya? Tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto tiempo en Perú? 12 meses. 12 meses. 12 meses. ¿Ya has hecho el amor con una peruana? Sí. ¿Son ricas? ¿Lindas? Lindas. ¿Se mueven bien? ¿Se mueven? Muy bien. Ahora, en Perú tiene una chica. ¿Has hecho aquí en Perú? Sí. Ella es chibola y niña. Ahorita te consiguen otra más mayor, ya. A la bonita que está con gola. Ok. Espérame un minuto. Vengalo porque le vas a dar la rosita a ella. Ok. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Tengo, tengo ahí. Aplausos. Tengo, tengo ahí nomás. Tengo, tengo ahí nomás. Tengo, tengo ahí nomás. ¡Suscríbete! 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 hermano, esta niña baila, déjame bailar aquí, ya chocera, deja de grabar, dale a la chica que de todo baila, ¿no? guaino, bequitón, perreo, perreo de todo, amigo, sentado, sentado como para ti, ¿quién baila mejor que tú? para ti, ¿quién baila mejor? ¿le acá o le dije a la derecha? los dos, los dos te tumbas, yo te amo y ya chocera, 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 ya ch ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿De las chicas también bailan? Sí, también. Sí, yo juego. Amigos, yo juego. ¡No, no, no!